Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a M Show Noticias. No te pierdas toda la información nacional e internacional del mundo del espectáculo. Programón tenemos hoy. Vamos a darle la bienvenida a Guillo, a nuestro estudio. Bienvenido. ¿Cómo va, señor? ¿Qué tal? Buen día. Sí, gran semana. Sí, sí. Mucho entusiasmo. ¿Mucho entusiasmo? Sí, por sobre todo. ¿Por qué? Porque terminamos las vacaciones de invierno, así que la normalidad. Y están todos los papis festejando. Bueno, ¿con quién vamos a estar hablando hoy? Bueno, sigue habiendo igual propuestas para toda la familia. Por eso, en un ratito nada más, nos van a estar contando sobre esta obra musical, Misterio en la Academia. Melina, una de sus actrices, va a estar hablando con nosotros, contándonos una historia que entretiene y, como siempre decimos, tiene un muy lindo mensaje. Por supuesto que sí, vamos a arrancar el programa de hoy hablando de Edmond. Esta obra francesa que la puedes disfrutar aquí en el Teatro Alviar. Estuvimos con su protagonista, Miguel Ángel Rodríguez, para que nos cuente más detalles. ¿Para qué dije? Bueno, para que nos cuente. Es una obra de una obra. El público lo disfruta muchísimo. Y los actores, colegas, cuando vienen las actrices, les gusta mucho también, se emocionan. Pero el público en general se emociona mucho. Termina de pie, con ovación, porque es una apuesta fantástica, muy activa, muy veloz, mucha coreografía, mucho de entrar, salir, entrar, salir, poner la pelota, entrar en el romanticismo, la comedia. Hace reír mucho. Y, principalmente, el alma de lo que es escribir una obra, producirla, hacerla. Todos esos yeites que todos sabemos cómo es. En este caso, nada más, nada menos que Cirano, ¿no? Totalmente. También este dinámico que es el escenario, porque lo andan moviendo todo el tiempo. Eso también para la gente es como prestar atención a qué va a seguir, ¿no? Claro, porque todo con pequeños detalles. La habilidad de Alexis de instalarte sí o sí en la casa de Edmond, en la habitación del hotel, en un bar, en el teatro, en la sala de ensayo. Después, cuando baja al escenario, bajado por los mismos actores, es una maravilla. Ahí es donde la tabla pesa, ahí es donde se hace realmente este Cirano que veníamos preparando y ensayando. Y, bueno, nada, y reúne todas esas condiciones que en el final explotan, porque es un éxito, ¿no? Proyectos. Este año, ¿qué te tendremos con algo de tele? ¿Te han llamado? Estoy grabando. Estoy grabando en Polka. Ya estás grabando en Polka. Una participación ahí, no muy grande, pero creo que son 20 capítulos, un poco más de un comisario, comisario Vargas, en la de chicos buenos. Potenciar el gran talento que tenemos acá en Argentina. Mira, como en Edmond, que la verdad la están rompiendo y, bueno, lo disfrutamos acá en el Alvear. Están los días. De miércoles a domingos. A no perdérsela. De miércoles a domingos. Y esta es una obra que ganó cinco premios Moliere en su momento. Así que a no perdérsela está espectacular y a disfrutar del Teatro Alvear, que reabrió sus puertas, chicos. Así que a no perdérselo, ¿eh? Va, doble disfrute. Disfrutas un poco del teatro como lo remodelaron y también de esta obra increíble con este genio que, bueno, ya lo conocemos todos. La rompe. Vamos a continuar nosotros hablando del espectáculo internacional y precisamente de los premios Emmy. ¿Qué pasa con los premios Emmy este año? Parece que serían suspendidos por la huelga de Hollywood. Sí, la huelga de Hollywood sigue teniendo consecuencias en distintas áreas del mundo del espectáculo. No hay fecha confirmada para la ceremonia de entrega de estos galardones, ya que no se realizará el 18 de septiembre como estaba programado. La postergación de las fiestas reparte los galardones a lo mejor de la televisión fue decidida de manera conjunta por la Academia Televisiva y Fox y el canal encargado de transmitirla en los Estados Unidos de este año debido a la continuidad de la huelga que impide que los integrantes de ambos sindicatos participen de eventos como este. Uno de los puntos fundamentales del sindicato de actores instruye a sus miembros a no participar de ninguna actividad que sirva para llenar los bolsillos de los estudios. Sin guiones ni presentadores e invitados, la gala no iba a tener el brillo ni el glamour que se espera de ella. Y para la asociación que representa a los productores de la disputa laboral, tampoco iba a resultar conveniente que los ganadores utilizaran sus discursos de agradecimiento para dar a conocer sus justificadas críticas al sistema de los estudios. Entonces, para evitar esos múltiples riesgos, la fiesta quedó en suspenso y suspeditada a que se resuelvan las dos huelgas. Recordemos que los sindicatos de actores y guionistas pusieron al descubierto las condiciones injustas de trabajo que experimentan la mayor parte de sus miembros y provocó un insucitado revuelo en todas las producciones de los grandes estudios. Algunos arriesgan que podría llevarse a cabo en noviembre, mientras que otros ya apuntan a los primeros días de este 2024. La última vez que se retrasaron los semis fue en el 2001, como consecuencia del ataque de las Torres Gemelas. La huelga está trayendo varias consecuencias y, por supuesto, tienen un poquitito de razón. Lo feo es que, hasta en su momento, ¿te acordás, Guillo, que lo hablábamos? Hasta la Casa Blanca pidió que lleguen a un común acuerdo y todavía no está. Fíjate, Gaby, lo profunda que es la crisis que, como bien decías recién, un hecho como de las Torres Gemelas tuvo que detener la industria, ahora el reclamo es muy grande y, ¿sabes lo que pasa? Empiezan a aparecer nombres de mucho peso, como el otro día que charlábamos, Fran Drescher, la niñera, la integrante... Es la directora, justamente. ...de todo el sindicato, que se plantó y dijo, no vamos a dar el brazo a torcer hasta el momento en que las condiciones estén dadas, como nosotros le estamos pidiendo. Dwayne Johnson, La Roca, empezaron a aparecer... Que donó miles de dólares, La Roca, justamente para apoyar este momento. Y, ¿sabes qué? Me gustó mucho, también lo hemos comentado, que muchos lugares de comida se acercan a donde está la huelga, justamente para poder ayudarlos y que sigan en esta lucha que tanto merecen. La verdad, es admirable lo que está sucediendo. Y el otro caso es el de Will Smith, que reapareció en medio de la huelga de actores. La prensa está diciendo que lo hizo en un intento de recuperar su lugar de privilegio que tuvo y que perdió tras las bofetadas en los premios Oscar. Utilizó las redes sociales para resaltar la importancia de la actuación en los duros momentos que atraviesa Hollywood. Es un momento crucial para nuestra profesión. Conocí a un grupo de nuestra talentosa próxima generación de actores que me sorprendieron y me inspiraron. También aseguró que, pese a sus 33 años de carrera, aún sentía que tenía el tiempo prestado y que se sentía bendecido y afortunado de haber podido dedicarse a la actuación por tantos años. La carrera de Smith se vio fuertemente afectada en el 2022. Vivió el incidente de la polémica bofetada que le dio al comediante Chris Rock en la ceremonia de la entrega de los premios Oscar. Pero, sin embargo, su trabajo como actor no terminó en absoluto y actualmente está en la espera del estreno de los films como Bad Boys 4, que será en algún momento de este próximo 2024, The Council y también The Fast and Loose, que es otra de las películas que estamos ahí atentos de cómo siguen los avances. Algunos expertos estiman que, de prolongarse estas huelgas, las pérdidas económicas podrían ascender ya a 4.000 millones de dólares. Los miembros del sindicato de 160.000 actores, locutores, periodistas de la televisión y radio, bailarines, DJs, redactores y editores de noticias, SAG-AFTRA, no pueden asistir a estrenos, hacer entrevistas de prensa, ir a entregas de premios a festivales de cine, ni promover los proyectos en las redes sociales. No importa que sea un trabajo pasado o presente, si fue realizado bajo un contrato del sindicato, no pueden hacerlo. Por eso hay ciertas películas, como bien te hemos comentado, que sí están autorizadas, como la de Mel Gibson y demás, para continuar el rodaje y otras que no. Lo cierto es que está cambiando muchísimo este asunto, esta huelga no para, ya rompió todos los récords. Vamos a ver cuáles son las novedades, por supuesto, o las consecuencias que están postergando justamente debido a que no resuelven esta situación con el sindicato. Es muy fuerte. ¿Sabés, Gaby, qué me llamó la atención este fin de semana? Mucha gente en redes sociales, a nivel mundial, no digo solo argentina, diciendo qué puedo ver en serie, qué serie me puedo enganchar. Como diciendo, ya empiezan a quedarse sin capítulos. Ya hay faltantes. Hay faltantes. No sé si es un agite, que alguien también eso lo puede promover, o que casualmente se empieza. Es una realidad. Por eso, Dios, se note. Igual, ahora en el transcurso del programa vamos a hablar de plataformas gratuitas. Atención, porque se viene un cambio muy, muy importante. Viste que nosotros hablamos de esto, que no llegamos a pagar todas las plataformas que hay, todas las Plas Plus, todo lo que sea. Bueno, ahora te vamos a contar unas plataformas gratuitas y parece que esto se va a revertir en un futuro. Así que estate atento. Pero mientras tanto, volvemos a nuestro espectáculo. Vamos a hablar de La Citadina, el primer disco de Carla Pantanali, que nos cuenta todos los detalles. Se va a presentar ahora, el 4 de agosto. Escuchala. La tenemos a Carla con su primer... El gusto de recibir a Carla Pantanali con nosotros. Bienvenida, Carla. Mirá, te conocemos de muchas ficciones en donde has estado, has participado, pero ahora se viene tu aspecto musical, que la gente también quiere descubrir. Y faltan poquitos días, ¿no?, para este gran show. Sí, 4 de agosto, viernes 4 a las 21. Un show acústico muy hermoso con Jerónimo Guiró en las guitarras eléctricas, Nico Fernández en el contrabajo, Laura Benítez, Delfi Sarabí en voces. Y bueno, yo al frente con mi guitarra, mis canciones, mi voz. Los invito. Vengan en cafévinilo.com.ar, sacan las entradas. Un espacio increíble por la cercanía, por la intimidad que tiene. Y creo que es un marco ideal para lo que querés proponer, para estas historias que querés compartir. Buena observación, totalmente. Es un lugar íntimo, por eso es acústico. Y el disco que llama, se llama La Citadina, el disco, llama a aquellos citadinos y citadinas que, en medio de esta vorágine en la que vivimos, anhelan, esperan, buscan bajar un cambio, llevar al día a día algo más espiritual, más conectado, ¿no? Conectado con mayúscula. Así que, buena observación. Creo que el cafévinilo es excelente para eso. A mí las canciones me permiten traducir algo que a mí me pasa, ¿no? Que como citadina nacida y criada en esta ciudad, en algún momento se despertó esta necesidad, este anhelo, esto de estar entre los edificios y levantar la cabeza, ver una nube, que quiero que me escuchen las letras, que tienen mucho para decir y mirar bien a cada uno de los que estén ahí. Es una fecha íntima, va a ser muy especial. Todos los que estemos ahí va a estar bueno, va a ser un gran momento. Repasemos el día, ¿cuándo es? Es viernes 4 de agosto a las 21 horas, en Café Vinilo. Y vamos a continuar nosotros hablando de los premios AC 2023 porque la Asociación de Cronistas del Espectáculos Correspondientes a la temporada 2022-2023 todavía no tiene fecha ni lugar definido. Pero lo cierto es que se dieron a conocer los nominados, ¿no es así, Guillo? Así es, Gaby. Tenemos que recordar que el año pasado, el ganador del oro fue Aníbal Pachano, en la entrega número 30 de estos premios. Y acá vamos a destacar los que parecerían candidatos a llevarse el premio este año. Dentro de un gran abanico de títulos y de artistas hay 5 obras que se postulan como favoritas. La obra, lo que el Río Hace de las Hermanas Marul, cuenta con más nominaciones que el resto. Luego le sigue Botemos, en la que casi todo el elenco tiene posibilidades de llevarse un Hace. Luego Tutsi, que protagoniza Nicolás Vásquez y Julieta Nahir Calvo, ambos que también están nominados. Y por último, Los Padres Terribles y La Última Cena de Freud, dos propuestas dirigidas por Daniel Veronese. Entre las ternas más importantes aparecen nominados los espectáculos Condolencias, Consentimiento, La Última Sesión de Freud, Los que el Río Hace y Los Padres Terribles. También está Radosca, Tutsi, Botemos y Para mí, Para Vos. Podemos también destacar nominaciones a artistas, como es el caso de Sofía Gala, Alejandra Darín, Pablo Rago, Luis Machín, Agustina Cherry, Muriel Santa Ana, Julieta Nahir Calvo, Lauro Oliva, María Valenzuela, Gustavo Garzón, Juan Gil Navarro, Carlos Portaluppi, Boy Olmi y Nicolás Vásquez. Bien, entonces esta semana se van a dar a conocer los espectáculos infantiles, ya que finalizaron la temporada de Vacaciones de Invierno, como bien festejó Guillo, como bien festejamos muchos papis, estamos contentos con esto, ¿no? Qué locura, claro, yo recién estaba charlando con una de las chicas de acá de producción, claro, años anteriores se diferenciaba las Vacaciones de Invierno de provincia con las de Capital, entonces tenías un poco de alivio, ahora es como que son todos juntos y no está bueno eso, porque por lo menos daría un poco más de espacio a la ciudad y respiro a los padres, los que están en Capital, los que están en provincia, una semanita por lo menos diferencia, ¿no? Sí, se desdoblaban, es verdad, Gaby, hemos recorrido con M. Show en esta semana, el CSK estaba lleno de gente, el Tecnópolis lleno de gente, la calle Corrientes, sí hay que decir, había mucho público, pero como bien decís, coincidían muchas provincias de Vacaciones a la vez. El tránsito y los papis estresados. Y sí, la rural, esa zona. ¡Ah, la irritación, por favor! No, 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 locura total. Pero respiremos, ya terminan las Vacaciones de Invierno y a organizarse nuevamente con los chicos en el colegio, el primer día de clases, ¿cómo volver de nuevo? Sí, sí. No todos tienen el timing, ¿eh? Es como que perdiste el timing después de las vacaciones. No es querer sacarse a los chicos de encima, es que se levantan temprano, ¿no? No, por supuesto que no. Porque a veces parece, pero digo, se levantan temprano, estamos organizados, se duermen en horario, tienen actividades, si no es un lío, uno tiene que entretener a los chicos todos. Bueno, chicos, son cosas que pasan. Vamos a continuar nosotros hablando de una banda de rock que ya es amiga de la casa, estamos hablando de Pardo Calavera, porque se van a presentar este 4 de agosto en Maquena Club, una banda invitada, ojo, que también tiene esta banda, Malo Bueno. A ver, vamos a escuchar los chicos. Una gran presentación y debut con nueva formación, nuevo baterista. Acordate que tenemos la maldición del batero. ¿Vienen cambiando? Venimos cambiando de batero hace como 3 años. Pero bueno, se va como consolidando también, porque cada uno le va dando como un aire nuevo a Pardo, ustedes también lo van incorporando a la esencia que tienen, madurez musical. Madurez musical, la verdad, un saludo para el mago que nos debe estar viendo desde casa, un campeón total, músico de la hostia, un progreso, progreso, progreso para la banda. Bueno, y defendiendo lo que siempre hablamos, porque los hemos acompañado en otras presentaciones, ese rock tan nuestro, nacional, que Pardo quiere compartir con todos los que lo siguen, pero también con el público que se va sumando también a lo que ustedes proponen. Sí, la verdad, rock argentino, 100%, bien nacional, bien nuestro, como debe ser, como nos gusta a nosotros, y siempre invitando a todo el público, a toda la gente que venga a ver bandas nuevas, que venga a seguir a los que la venimos peleando desde hace tantos años, y haciendo buena música, como debe ser, Guillo. El nuevo disco se llama Despertar, ya a mitad del año pasado lo sacamos, así que empezamos con esta nueva etapa de presentación, junto con los chicos de Malo Bueno. El círculo del rock en el que nosotros manejamos, el rock que nosotros hacemos, es muy chico. Es muy chico, es muy difícil entrar, y nos conocemos todos. Por suerte, esta camadería de la que vos hablás, nos hizo un lugar dentro del círculo del rock. Así que hemos hecho Trastienda, hemos hecho Maquena, Lucil, Incontables, Teatro de acá a Buenos Aires. La idea ahora es salir con la presentación de este nuevo álbum a la provincia, fuera de la capital. Así que ahora el debut va a ser viernes 4 de agosto en Maquena, 22.30 horas, van de invitada a Malo Bueno, los chicos de Cañuela, a full con el rock and roll. Y le pedimos a los amigos de Pardo Calavera, para la gente de M. Show, si se puede, acá al aire lo tiro, entregar como sorteo un par de entradas para algunas fortunadas. Sí, claro, claro, vamos a mandarle dos entraditas para la gente de M. Show. Muy buena onda a los chicos, a no perdérselos este 4 de agosto. Si querés ir a disfrutarlos, no dejes de mandarnos un mensaje directo a arroba M. Show TV, por supuesto nos tenés que seguir, y dejarnos tu número de teléfono así la producción se comunica contigo. Y vamos a destacar algo que siempre lo hacemos con todas las bandas y todos los espectáculos independientes. Es mucho el esfuerzo que hacen. Apoyémoslo, si te gusta, apenas un poquito, ya está. Es motivo para que vayas a apoyar justamente a este trabajo con tanto esfuerzo que vienen haciendo. Porque pasan los espectáculos, pasan las bandas, pasa en todos lados. Y si se puede, vamos chicos, es un granito de arena que ayuda un montón. Vamos a continuar nosotros ahora, ¿sí? Hablando de un tema muy delicado y que realmente nos llegó a todos, porque a todos nos tocó. La querida Majo Lozano se despidió de su programa y contó que tiene autismo. Tras su sorpresiva renuncia en su programa Todas las Tardes... Ahí está, escuchémosla. Porque la verdad que cuando uno toma... Estoy un poco nerviosa, váquenmela. Sabiendo que uno puede despedirse de lugares tan hermosos como ha sido Todas las Tardes, que es un hijo para mí realmente. Y fui diagnosticada de autismo, soy autista. Y para mí es volver a nacer, es reconstruir 51 años de dudas, de buscar explicaciones donde no las había. Bueno, un día particular, hermoso, porque la verdad que cuando uno toma... Estoy un poco nerviosa, váquenmela. Sabiendo que uno puede despedirse de lugares tan hermosos como ha sido Todas las Tardes, que es un hijo para mí realmente. Y fui diagnosticada de autismo, soy autista. Y... Lo cuente públicamente para dar el ejemplo y que le puede pasar a cualquiera y prestar atención a los síntomas, consultar a un profesional y de esta manera poder tener una mejor calidad de vida. Lo cierto es que en este contexto, Juan Galarza, pareja, desde 2018, mostró su apoyo a través de una sentida publicación que realizó en las redes sociales y decía así, Qué decirte que ya no sepas, solo que hay pocas personas tan íntegras, tan nobles y con una luz tan particular, esa luz que no da sombra, que te ilumina y que deslumbra a quienes te rodean. Es hermoso el mensaje de apoyo que le ha brindado su pareja en las redes sociales y, bueno, esperamos verla pronto, ¿no? Sea cual sea su decisión, por supuesto, es respetada y se agradece justamente que lo comunique públicamente para que muchas personas presten atención a cualquiera de los síntomas o cualquier rareza que uno tenga en su cuerpo, ¿no? Un llamado de atención, bueno, listo, consultemos a un profesional. Es importantísimo para tener una mejor calidad de vida. Sí, está buenísimo que se humanicen este tipo de cosas y que también el que está viendo un programa que más allá de ser entretenimiento tiene mucho de la vida cotidiana. Yo confieso que mi ignorancia me llevó cuando Maju comenta que tiene autismo. Me sorprendió porque uno por ahí tiene una idea de alguien que tiene autismo con un comportamiento diferente. Y después hablando con algunos profesionales o gente allegada que tiene hijos también con autismo me dijeron, son detalles mucho menores de los que uno cree que el estereotipo que puede ver o en una película o en un diagnóstico médico típico que sale en algún lugar. Maju contaba de ponerse tal vez una zapatilla diferente de cada pie. Sí, o el color rojo que le afectaba. Generalmente uno tiene que estar atento, bueno, pasa con los chicos, ¿no? Que uno está atento constantemente a ciertos detalles para tener, decir, bueno, consultemos a un profesional. Nosotros en el transcurso de todos estos años de M Show Noticias hemos dado a comunicar principalmente con la asociación, el grupo Siempre para Adelante, que son unos papis autistas que la pelan un montón. Y creo que en pandemia también hemos hablado justamente porque ellos necesitaban la terapia y el apoyo de los profesionales. Es un tema muy delicado y es muy lindo que ella pueda comunicarlo y como bien dice volver a nacer a los 51 años porque había un montón de cosas que no comprendían por qué le pasaba a ella y a otros no. Y convivir con esto, ¿no? Se puede, se puede convivir con TDAH, se puede convivir con autista, con autismo. La verdad es importante estar asesorado con profesionales para justamente no padecerla y poder disfrutar de una buena calidad de vida. Vamos a continuar nosotros hablando de No me llames. ¿Por qué? Porque es una mirada descarnada sobre un mundo hiperconectado que no logra desconectarse nunca. Nos sentimos todos así en algún momento, ¿no? Sí. Todo el tiempo. Bueno, la podés disfrutar los viernes a las 22 horas en el Teatro del Pueblo. Hablamos con uno de sus protagonistas para que nos cuenten más detalles. ¿Pudo o no? Es espectacular cuando te llega un libro que tiene todo lo que te gusta. Pasa muy pocas veces y en este caso en particular pasa. Me pasó a mí cuando lo leí como actriz. Tiene todo lo que me gusta de un libro, de una propuesta y le pasa a la gente cuando viene. Es algo también muy especial que pase eso, ¿viste? Que se sucedan esas dos cosas, que los que estamos haciendo la obra tengamos mucha convicción, nos guste mucho lo que estamos contando, que la gente se vaya pensando, charlando de lo que vieron y que se rían como muchas veces, muy pocas veces me había pasado. La gente ríe porque va por climas la obra, tiene tonos, pero también por momentos hay como, ¿no? Es el auténtico nos reímos por no llorar. Es como, me lo dicen mucho a la salida, estallamos de risa y por momentos nos poníamos a pensar de qué nos estamos riendo. Esto nos pasa a nosotros y es tremendo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, una gran historia para reflexionar, para pasarla bien, que aparte tiene una bajadita. No me llames y abajo tiene como un subtítulo. Breves tragedias virtuales. Ahí está, porque claro. Es una comedia, aunque no lo creas. Sí, total. Una comedia nos hace pensar, bueno, que ya la pueden disfrutar. ¿Cuándo la podemos ir a ver? ¿Dónde? Pueden venir todos los viernes a las 22 horas en el Teatro del Pueblo, que está precioso, el nuevo Teatro del Pueblo, que ahora está en La Valle y Mario Bravo. A no perdérsela, vamos a continuar con otra obra que no podés dejar de ver. Un misterio en la academia. ¿Y qué misterio será? Por eso nos comunicamos con dos de sus protagonistas para que nos cuenten más detalles. Hola Merlina, hola Delfina, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Te escuchamos muy bien, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Un placer, Merlina. Hola, Melina, sí, te escuchamos. Gracias, Delfina. Bueno, chicas, tienen un espectáculo muy lindo que quiero que me cuentes, más allá de su personaje, ¿por qué tenemos que ir a verla? Tienen que venir a ver este espectáculo porque, por sobre todas las cosas, es muy dinámico con los chicos y plantea muchos juegos con el público. A nosotros nos interesa que, además de que los nenes se lleven un mensaje del musical, puedan venir a jugar con los personajes que tanto les gusta, que tanto admiran. Y también esta obra tiene características muy particulares que son que los grandes también lo pasan bien, que es un punto muy importante. Queremos que también los grandes también disfruten de todo lo que los actores y actrices tenemos para darles en escena y que también sea dinámico para ellos, que sea una salida realmente familiar que todos y todas puedan disfrutar. ¿Qué tanta acidez tiene esta Merlina en el teatro? ¿Cómo? ¿Qué tanta acidez tiene Merlina en esta obra de teatro? Mira, en las primeras escenas se conserva bastante el personaje, se conserva, como bien vos decís, bastante esa acidez para que los nenes se sientan reflejados y ubiquen de quién se está tratando esta obra. Y después, obviamente, ese personaje se va desarmando un poco, va encontrando el amor, va valorando mucho más la amistad. Entonces, ese lugar tan frío en el cual empieza la obra, se empieza a desarmar un poquito para que termine siendo mucho más alegre y mucho más infantil. Y bueno, hay algo también en lo que los chicos se sientan más reflejados, que es el tipo de producto que ellos están acostumbrados. Claro, por supuesto. Y Delfina, ¿vos cómo ves las reacciones de los chicos en el transcurso de la obra? ¿O qué les dicen al término de la misma? Es fantástico. Te veo costado. Te estoy viendo de costado, Delfina, ¿qué pasó? Es un efecto de la obra de teatro. Ahí está. Contame, contame que vamos viendo imágenes mientras tanto. Bueno, dale. No, es buenísimo ver las reacciones de los chicos porque, sinceramente, ellos son un público muy activo, ¿no? Y ante cada cosa que nosotros hacemos o decimos, ellos están completamente conectados con nosotros todo el tiempo. Y es muy gracioso cuando hay nenes que capaz ya vieron la obra más de una vez y vienen y capaz están ahí latentes esperando el chiste o las resoluciones de nuestras escenas, pero siempre muy, muy enganchados. Y la verdad es que es súper lindo lo que se genera. Porque también, como bien decía Meli, es una obra que involucra mucho a la familia y a los chicos. Nosotros hay un momento con un compañero que hacemos la búsqueda del talismán por el público. Y eso a los chicos les encanta. Se prenden como locos en todo. Y claro, porque es un juego. Y no es sencillo justamente poder enganchar a los chicos porque los chicos tienen un montón de cosas hoy como la tecnología, otra velocidad, otro ritmo. Y lo interesante de esta obra justamente es que tiene el gancho y también tiene esa acidez que usamos los grandes y que muchas veces los chicos quieren utilizar. Ahora, yo pregunto, ¿no, Merlina? Te sigo diciendo Merlina. Es Melina, disculpame. Está bien, es Melina Mar, pero es tan parecido que ya de hecho mis compañeros, mis compañeras, me dicen Merlina mi nombre. Y claro, es como que se te lleva, entende, te lleva a decirte Merlina. Te decía. Y de hecho los nenes no saben pronunciar mi letra R. Y cuando gritan parece que dice Melina. Bueno, yo soy una niña más, olvídate, por supuesto. Escúchame, Melina Mar, cuando tienen tanto éxito, ¿es conveniente terminar después de las vacaciones de invierno o vamos a seguir un poquitito más? Porque veo que la demanda y el boca a boca es muy fuerte. Es cierto, es muy fuerte. Así que de verdad esperamos continuar. Seguramente suceda. Nosotros justo tuvimos ayer la última función de la temporada y realmente estamos trabajando desde abril, que eso es un montón para un ciclo teatral. Somos muy afortunados y afortunadas, tanto nosotros como la productora Fanshow Kids, que la verdad que hizo un trabajo increíble en cuanto a la repercusión del producto. Hace poco se sumaron nuestros dos prensas que son extraordinarios, que son Eze Muriago y Juli Hernández, que empezaron a llevar el producto más lejos todavía. Entonces es una continuidad de trabajo que seguramente lo continuemos porque también es lo hermoso, ¿no? Las familias demandan. Realmente hay algo en la historia que hace que estas cosas sucedan, que la demanda esté, que la ilusión esté. Así que vamos a continuarlo porque es una responsabilidad hermosa, por así decirlo. Bien, bien. Te recuperamos derechita, Delfi. Sí, ya estoy. Bien ahí. Bueno, felicitaciones entonces porque siguen una semana más y quedamos atentos, como por cualquier novedad, donde van a estar presentándose a futuro. ¿Nos avisan? Sí, claramente. Ay, perdón. No pasa nada. Puedo ver todo por nuestras redes sociales, que es arroba bienvenidos a la academia y arroba Fanshow Kids. Así que cualquier noticia sobre la continuidad, porque hay muchas cosas que charlar, muchas cosas que cerrar. Recién acabamos de terminar una temporada que realmente nos fue muy bien. Así que apenas tengamos noticias, seguramente lo digamos primero por ahí. Y cabe recalcar que tenemos a una productora que es, o sea, la directora general de este proyecto, es Noelia Kiarenza. Ella siempre ha hecho productos de todo tipo, pero sobre todo infantiles. Y eso es un punto clave de por qué esta obra tiene el éxito que tiene. Porque es una persona que sabe ir directamente a lo que los chicos necesitan para disfrutar. Entonces, es por eso que tenemos esta consecución. Y además, bueno, es una persona que va mucho a por lo que quiere. Bien, bien. Como corresponde, como hay que trabajar. Les recordamos a todos entonces las redes sociales para que estén atentas a las próximas presentaciones. Y les mando un beso enorme. Chicas, gracias por comunicarse. Muchas gracias. Gracias, gracias. Beso enorme. Bueno, a no perdérsela, ¿eh? Vamos a hacer una breve pausa. Justamente con ahora te puedes marchar. Pero no, no te marches. Porque te contamos información de Luis Miguel. ¿Qué pasa? Está por llegar al país. Dicen que 48 horas antes. Pero lo cierto es que el querido Kiko Sibrián, histórico guitarrista de Luis Miguel, hizo este video. A ver. Voy en camino a Buenos Aires. Ahí está. Lo subió a sus redes sociales en un avión rumbo a nuestro país. Y el 3 de agosto el artista mexicano va a comenzar su gira en Buenos Aires. En total tendrá 43 conciertos pasando por Argentina, Estados Unidos, México y Chile. Dato de color, recientemente rompió un récord al consagrarse como el primer artista latinoamericano en conseguir más de 100 millones de visitas en la plataforma musical más famosa del mundo. Esa que tiene un redondelito verde con unas limitas en el medio. Bueno, esa mismo. Ahora sí, hacemos una pausa disfrutando de Luis Miguel. Ahora te puedes marchar. Este era lo que yo creí Que no te he mirado como te olvides Por eso te compreendo que estás aquí Pero pasado tiempo yo también cambié Si no lo hubiese amar Ahora te has hecho el canto De pronto flash La chica de Que quiere su En mi reza Cambió el valor del mar Una vez más Llega esa oportunidad Yo te mueré Y no me da tosir ¡Señor! Chicos, pasan cosas en los cortes que yo no llego a excursar desde acá Pero Guillén se ríe, todos se ríen y yo me las pierdo Cositas que suceden, información de último momento, son esas cosas, datos que uno comparte Bueno, acá me están diciendo 310711, lo comunicamos a quien se lo quieran comunicar Vamos a arrancar este bloque Hablando de Cardi B ¿Qué pasa con Cardi B? ¿Qué pasó este fin de semana? ¿Qué hizo este fin de semana? La pregunta sería ¿Qué no hizo? ¿Qué no hizo? Bien Lo cierto es que lanzó un micrófono a una mujer que la mojó mientras daba un show Bueno, listo, la rapera se presentó en Las Vegas El concierto estaba llevando, se estaba llevando con completa normalidad Hasta que la intérprete de 30 años comenzó a cantar Bodak Yellow Y en este momento una mujer dentro del público le lanzó un líquido que presume Más o menos dicen que era una bebida alcohólica La cantante originaria de Nueva York no se quedó de brazos cruzados Y con todas sus fuerzas le lanzó su micrófono a la perpetradora del ataque O sea, la que le lanzó el vaso ¿Qué perpetradora? Bueno, lo cierto es que los videos que han sido compartidos en las redes Como la red social El Pajarito O la X, ya no sabemos cómo es esa red social porque ya estoy mareada En TikTok muestran que el personal de seguridad llegó de inmediato Donde estaba la mujer agresora y le sacó Por supuesto, la sacó del concierto, la retiró Pero con qué fuerza tiró el micrófono, ¿eh? Mientras gritaba toda clase de cosas en contra de Cardi B Que por su parte se limitó a ver a su atacante con indiferencia Y acomodarse el cabello como toda una diva Continuó con el concierto sin mayores contratiempos Chicos, es un montón porque una cosa es un vaso con líquido Otra cosa es el micrófono que es pesado Así que ahora cuando hablan, cuando termina el otro programa Yo voy a agarrar este micrófono y lo vamos a tirar hacia el otro programa ¿Te parece? Hacemos la misma que Cardi B Claro Pero lo cierto es que no terminó acá ella También, ahí tenemos otro video, esto fue un viernes Ahora, el sábado, le tiró el micrófono también al DJ Ahí lo estamos viendo en el momento que se lo tira el DJ A ver, ¿se escucha? Mirá Mirá ¡Wow! ¿Qué le pasa a Cardi B? Ahí está ¡Hospitalizo! Se lo tira a su DJ el micrófono Chicos La verdad que sí No, pero encima Me tiran con de todo Mirá Pesa un montón el micrófono Pesa, pesa Pesa una barbaridad No sé, una cosa es que tienes, no sé, algo livianito Pero el micrófono es un montón Puede lastimar a alguien Y lo cierto es que el DJ casi termina internado Y muchos decían ¿Por qué le tiró el micrófono? ¿Por qué se enojó Cardi B? Porque supuestamente le sacaba los temas antes de tiempo Yo conozco un conductor que se enojaba Cuando le sacaba la cámara Iba para, ponchaba para otro lado Se enojaba muchísimo ¿Y tomaba represalias también? No No tomaba represalias Sí, acá me dicen en Control Contenete Que no diga qué conductor No, yo me contengo Yo no digo No, el día que yo hable chicos Vamos a necesitar muchos abogados Pero hablemos de esto chicos Por favor Pesa un montón No, no No puede una mujer estar con un arma Puede ser arma blanca será Sí, por lo menos es un objeto contundente Que puede generar un daño Un daño Un objeto volado Sí Acá sí lo han identificado Pasa que también digo Justo agarrarte a con Cardi B Que es una mujer de armas tomar Digo, es un carácter Cardi ya la habíamos conocido en otras situaciones Claro, pero encima no le tiro solamente agua Porque yo me parece ¿Era hielo también? Había hielo ahí Era una bebida espirituosa obviamente Hemisferio Norte, calor Y la levadura viste que es pegajosa encima Y el gesto que indigna al artista Al ver que se repite Puede haber sido el primero espontáneo Pero al ver que se repite el día 2 Perdón, pero eso es un montón No, es una imagen impactante Impactante literal Y digo, el día 2 se repite con el DJ Empiezo a pensar porque era el mismo tema ¿Será un momento musical? Ya está fastidioso Se nota que no está en un muy buen tiempo Viste que tenés épocas en que estás más irritable o no Y encima la presión de las giras Imagínate, te tiran cosas Pará, pará Recordemos algo En Las Vegas La cantante que agarró Como si fuese un arma llena de remeras Y a todos aquellos le dicen Me tiran un vaso de agua Y les tiro con la remera Es verdad Estoy pensando quién era Pero Adel, gracias Lo pusimos acá en el programa Como que se está poniendo muy de moda Tirar los líquidos a los cantantes Si no está bueno Si sos fanático Y pagaste una entrada encima Si, el tema es que bueno Se cruza una barrera En donde ya es una falta de respeto Tirarle cosas al artista que está arriba de escena Y es peligroso Porque esto terminó en un episodio anecdótico Y hoy nos estamos riendo Pero tampoco está bueno que un cantante Tire un micrófono También Y una cosa ni la otra Es demasiado No, no Se está poniendo raro el tema ¿De dónde es Cardi B? Chicos ¿Es de Bronx o Queen? Si, bueno Es Nueva York Si, si Pero siento que hay un Bronx ahí ¿Hay un Bronx? Hay una bravura Hay un Bronx Hay una cosa Viste bien Si, que se para de manos Y dice acá Bueno, ella nunca fue una chica Que se queda calladita ni quietita No, por eso Yo hubiese aprovechado este líquido Me acomodaría el peinado ¿Entendés? Te haces un estilo Pag Lo tomás con humor Si, bueno Pero se ve que Hay que ver el momento de ese Andás a ver Porque estos extractos a veces No cuentan la historia entera Imagínate si esto venía ya De ratos antes Se lo acabo de contar La señora Que tiró la bebida Ya venía insultándola Entre el público Claro Que no se ve en el video Pero digo Debe haber una cosa Y ahí Cardi B dijo Se terminó Y después del DJ Pobre Porque le sacaba los temas Andás a ver si le sacaba Tenía un problema Como se nos pasa a nosotros A veces Que se tilda Efecto colateral Venía ya con la temperatura Ya venía Venía carburando el viernes Y a vos también le dijo Vos no sé quién sos Bueno, vos no sé con cuál Bueno, hay que tener cuidado Chicos, por favor Todos los que trabajen con Cardi B Bueno Podemos confirmar que no estaba haciendo playback Entonces Porque cuando tiró el micrófono Se terminó el canto No, pero aparentemente Le alcanzaron otro Continuó el show Como correspondía ¿Escuchaste el informe que leí? Sí, sí, sí O lo leí tan mal que no pudiste No, no, no Lo seguí atentamente Yo hago conjeturas sobre el hecho Viste Porque la gente Después quiere saber Ay chicos Hace mucho que no nos descontracturamos tanto Bueno, vamos a continuar nosotros Hablando de los animares importan Y sí Vamos a hablar de eso Porque el ex jurado De Cantando Conmigo Argentina Silvi Rosselli Presenta su último tema En todas las plataformas digitales Estuvimos con él Para que nos cuenten más detalles No tenían micrófono Estamos en México Trabajando ya desde el 2018 Yo grabé un disco aquí Soy cantautora Contadora pública de profesión Pero bueno Ahora me estoy dedicando A la parte artística Mirá, siempre Siempre volver al país es hermoso Volver a sus raíces Reencontrarse con la familia Con la gente que uno quiere Con sus costumbres nativas Eso te atrae un montón Pero también Tuve una propuesta De trabajar Con un proyecto Que ya teníamos Con una fundación Tenemos una fundación Silvi Rosselli Que está trabajando mucho En corrientes Y en resistencia Que se dedica A proteger los derechos De los animales A luchar por sus derechos Y bueno También había Una cuenta pendiente Que tenía yo Aquí en Argentina De luchar por los derechos De los animales Que bueno Hoy en día Hay una imperiosa necesidad De abolir De abolir la tracción a sangre Y el maltrato animal En todas sus formas Es muy doloroso Como se trata hoy en día Los animales Y bueno Y tuvimos la posibilidad El año pasado El 20 de septiembre De estar en una marcha Por el Día de los Equinos En el Congreso de la Nación Donde tuve el honor De componer un tema Que lo titulé Tracción animal Que fue el tema oficial De la marcha Hay mucha gente Que toma el compromiso De manera anónima O toma en tiempos Más allá de su parte laboral Que por ahí es lo que vos Hacés también con la fundación Para que se empiece a cambiar Esta conciencia acerca De los animales Todo lo que vos decís Que pasan horrores Por todos lados Pero también destaco Que hayas encontrado El camino del arte Para que sea canal de comunicación Porque a veces Una canción Un tema Como que impacta Termina de mandar el mensaje Sí, totalmente Para mí es hermoso Poder transmitirlo Y poner la voz A los animales De repente Me emocionaba Que me decían Que yo era la voz de ellos Por medio de una canción Y bueno Y sí lo pensé mucho Porque dejé muchas cosas En México Y atrás de esto Hay un montón de ONG Proteccionistas Esta Argentina sin TAS Que es sin tracción a sangre Buenos Aires sin TAS Un montón de gente Que se ocupa Y viene estudiando esto Hace años Con muchísima más Preparación y capacidad Que yo obviamente Que tienen articulado Detalle por detalle Todo lo que hay que reformar Aplicar Así que Si nos abren las puertas Ahí estaremos con todo el equipo Como para Hacer que esto se apruebe Se aplique Y mejore toda la calidad De vida de los animales A no perdérsela Vamos a continuar Nosotros hablando de multas Multas que decimos ¿En serio todavía Esto sigue sucediendo? Bueno Parece que en Turquía Multa a distintas plataformas Por mostrar películas Con homosexuales Sí Como escuchaste La serie de las que estamos hablando Son Elite Love Víctor Y Ani Más A ver El Consejo Supremio De Radio y Televisión De Turquía Le aplicó Le aplicó a la plataforma De la N Roja Disney Plus Y Amazon Prime Video Multas que ya sostiene Que promueven Las relaciones homosexuales La inmoralidad Y que están en contra De los valores familiares turcos Hay que resaltar Que este ente Es una agencia estatal Cuyos miembros Son elegidos Por el Parlamento De Ankara Además de multas También decidió Convocar para septiembre Una reunión Extraordinaria En Ankara Con los representantes De las plataformas Para discutir Con ellos Las políticas Relacionadas Con la transmisión De contenido Sobre temas sensibles Como la estructura De la familia turca Los valores morales Nacionales Y la indivisible Integridad De Turquía No olvidemos Que ya han habido Antecedentes En donde los canales De televisión Que prestan Debates políticos Que no están alineados Con la retórica Del gobierno Han sido investigados O multados Y en el 2020 La filmación De la película De la N Roja Producida en Turquía Se detuvo Antes de comenzar Tras la presión Justamente De esta asociación Que se llama Retuk Calculo que se debe Decir así Retuk De Turquía Para eliminar Así a un personaje Homosexual Del guión Un caso Que en su momento Causó bastante revuelo Como censura preventiva Ahora No es Que sacaron A un actor Homosexual Sacaron directamente Las películas Y encima Las están multando Es tremendo Es demasiado Me parece que Ya se están pasando Y debería alguien Tomar alguna actitud Al respecto Sí Sabemos que obviamente Culturalmente Es un país Que dista mucho De lo que en Occidente Hoy se está Se está avanzando Pero había un espacio Que era el arte En donde tal vez No se tomaban Estas medidas Tan estrictas Es que justamente Es arte Es ficción El mundo Es comunicar Es muy amplio Y en todas partes Del mundo Hay distintas culturas Uno respeta Su cultura Bueno Respeten la cultura De otras partes Del mundo Acá me parece Que ya se pasan De la raya Incluso Hay una Negociación Que suele suceder Entre esta plataforma Que tiene tantos contenidos Y los diferentes países Porque obviamente Al ser tan global La plataforma Y llegar a tantos lugares Son muy diversas Uno puede consumir No sé Contenidos de Corea De Turquía De Argentina De Estados Unidos Entonces hay como Una suerte de reglamento O unos parámetros En común Que por eso Llama la atención Que esto Se haya dado así Obviamente La suerte de Enacom Para hacer un paralelismo Turco Es el que bajó Estas multas Para que estos contenidos No se pudieran ver A nivel internacional Ahí está el tema O si no utilizaban esto No van a poder frenar esto Porque en consecuencia Por ejemplo Hay muchas plataformas Ahora Tenemos plataformas gratuitas Para ver ciertas películas Que por lo que veo Vamos a tratar de mañana De contarte en el informe Hay plataformas gratuitas Y la NASA Ya anunció Que va a ofrecer Streaming gratuito Esto va a tirar abajo Todas el resto De las plataformas Por lo que estuve leyendo En distintos diarios Entonces ¿Cómo van a parar esto? ¿Seguir prohibiendo? ¿Seguir haciendo multas? Es imparable Es imposible En algún momento Va a tener que cambiar Recordemos en China Que es un gobierno Recontra autoritario Que tiene de hecho Otro sistema de internet Otras plataformas de búsqueda Y todo La gente le encontraba Los vericuetos Para poder canalizar Este tipo de contenidos Estoy diciendo Compran un chip Como si fuesen extranjeros Le piden a cualquiera Que viene del exterior Un chip extranjero Y siguen usando Hasta Whatsapp Que es lo que no les dejan usar Se lo encuentra Se encuentra en la vuelta Pero no, no, no Se puede impedir Por eso en algún momento Esto va a tener que terminar Vamos a continuar Vamos a continuar nosotros Hablando de Mick Jagger Porque festejó su cumpleaños Y lo hizo a lo grande Con 300 invitados Como bien te habíamos contado El viernes Lo cierto es que ahora Su mujer La ex bailarina clásica Madre del octavo Y último hijo De Mick Jagger Acaba de lanzar Una novela erótica Y asegura Que la diferencia De dando Tiene incidencia Con su pareja Mick y Melanie Están en pareja Desde el año 2014 Cuando el músico La invitó a la bailarina A unirse a la gira Así que bueno Ahora se viene Un tercer matrimonio Casamiento en puerta Y están muy felices Ya hace bastante tiempo Y todo el mundo Está queriendo comprar El libro Que escribió la señorita Mirá que linda que es Hay que ver Si cuenta algo De Mick Jagger ¿No? ¿Qué dirá? Intimidad Algo que no sepa No es tan hermético Chán, chán, chán Nos vamos a la pausa Disfrutando de Painting Black No te mueves de ahí Que ya volvemos con nosotros Más información Más información Se regresó a NM Show Noticias y vamos a arrancar este bloque hablando de Johnny Depp porque reapareció luego de haber sido encontrado inconsciente, muchos decían y una seguidora ha compartido en las redes sociales que estaba bebiendo demasiado alcohol. Lo cierto, esta fue la presentación que hizo recientemente con su banda Hollywood Vampires y demostró que el show debe continuar y reapareció así en Boston luego de ser encontrado en concierto en el hotel de Budapest. Hace algunos días, el actor sorprendió y al mismo tiempo preocupó a sus fanáticos al ser visto utilizando un bastón al llegar al lugar donde se llevaría a cabo este concierto de su banda. Ahí se escucha un poquito los gritos que escuchan. Ahí está, ahí apareció. Ahí se pasó, él reapareció, listo. Bueno, ya habían dicho, habían hecho un comunicado diciendo que suspendían creo que dos fechas y de esta manera retomó, se nota que renovado. Pero el bastón sorprende. Ya en la foto que había compartido una seguidora, se veía que estaba con una mano el vaso y la otra el bastón, si mal no recuerdo. Ya estaba con el bastón. Dicen cercanos a Johnny Depp que tuvo una caída. Ay, Johnny Depp. No sé cómo se dice. Johnny Depp. Que tuvo una caída en un momento producto de esta vida tal vez turbulenta, que lo dejó con una leve contusión. Lesión. Sí, en la pierna y eso hace que tenga que usar en estos últimos tiempos bastón, en una rehabilitación que está llevando adelante. Por eso había bajado algunos de sus shows con la banda, con Hollywood Vampires y ahora estaba retomando. Pero no sería este caso por el cual se bajó porque fue encontrado inconsciente. No, sí, sí. Lo cual me lleva a pensar, ojo, que también esto es, quizás todo puede ser, si tiene una lesión en una de las piernas mezcladas con alcohol, si está tomando una medicación, no es muy recomendable. No, no, la mezcla no. Claro. Y te digo más, el factor económico fue el que lo lleva a subirse de nuevo al escenario, más allá de que sabemos que está navegando por aguas turbulentas en cuanto a los problemas de plata, sino que había compromisos con sus compañeros de banda también, donde ya había un dinero. Y claro, porque te fastidia todo, te saca la armonía, así, trabajaban de una manera. Tienes fecha vendida. Y ojo que no es cualquier banda, ¿eh? Uno de los guitarristas no era guitarrista de la banda de Aerosmith, ¿no era? Sí, sí. Me estoy confundiendo. Ojo, puntualmente no sé cuál es, pero sí, son... Son profesionales de verdad. Dale. No es una banda de amigos que salió a tocar porque de onda, ¿no? Sí, o que se reunían en el canal de la secundaria. Son profesionales, llenan estadios, están en festivales de primer nivel. Bueno, él sigue dando que hablar. ¿Y sabés la que sigue dando que hablar? ¿Quién? Teclo Swiss. ¿Qué me contás? ¿Por qué? Porque nos vamos a ir disfrutando de su música. Ella brindó dos conciertos. Uno en Seattle, donde más de 70.000 espectadores generaron tanto ruido y euforia que terminaron por hacer temblar el piso literalmente. Según expertos, las vibraciones que se generaron en el estadio fueron tan fuertes que causaron un terremoto de 2.3 en la escala de Richard. Lo cierto es que, bueno, es un pequeño temblor, un pequeño movimiento. No es como un terremoto, por favor. El estadio donde se presentó es considerado como el estadio más ruidoso de toda la liga de fútbol americano. ¿No será un problema del estadio? Puede ser. También, ¿no? Sí, sí. Puede ser. Como la de Boca. Como la de Boca, gritan acá, ya empiezan con la pelea Boca Rir, pero por favor. No, la de Boca Rudito eran los animalitos en las escaleras, los roedores. Ah, ya había también. Sí, me ha pasado. Cancha de Vélez también. Nos vamos, chicos, ¿no? Disfrutando de esta bella mujer, de esta talentosa que no para de romperla y batiendo todos los récords porque aparentemente es la que más está recaudando en toda esta gira que está realizando. Y bueno, ¿pronto aquí en nuestro país? Sí, sí. Tiene planeado pasar por acá. Me quedaste mirando de rojito, no sé. No, no, estaba pensando la gente. No, no, no. Me quedé pensando en fútbol. Acá me soplaron porque yo no me acuerdo el número para no ser un desastre, pero dicen que miles de millones lleva recaudando. Increíble esta diosa. Nos vemos mañana aquí a las 12 en vivo por la pantalla de Ciudad Maga. Si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer vía Twitter o Instagram. Guillo. Arroba. Guillo no hay. Pero sí hay. Gabriela y los bajos sobrados en mí hasta mañana. Chao. Gracias. Gracias. Hey, hey, hey. Just think, while you've been getting down and out about the liars and the dirty, dirty cheats of the world, you could have been getting down to this sick beat. My ex-man but his new girlfriend, she's the hell of my god, but I'm just gonna shake him to the fellow out there with the hella good hair. I want you to shake him to the baby, make me shake.